Viviana sale en este momento subiendo por el lado izquierdo, allá va, vean la manera en que el caballo avienta las manos hacia adelante y da la vuelta con sus cuartos traseros, ahí lo tiene Viviana, ya es de ella, va por el tercero de los barriles, me enseña el camino, venga Viviana, se acoglaba bonito porque vean la vuelta que trae ese caballo, se le abre bastante pero viene a cortar el tiempo, viene bien la playa.